Hola, ¿qué tal chavales? Hoy venimos a Ascent y vamos a aprender primero aquí en la zona de A estas tres granadas súper útiles para vuestras spikes plantadas que sería viniendo hasta esta caja de aquí y después fijándonos en la C, esta vez si os lo voy a intentar poner en grande, vamos a poner la esquinita de izquierda justo aquí y este donde cae, en la zona de delante, observa la siguiente vamos a bajar hasta esta esquina de aquí que va a caer delante de las cajas para la tercera queremos subirnos aquí y aquí estando agachados a apuntar en este hueco de la maceta va a caer súper justa pero cubre todo esto y en la parte de B te voy a enseñar una granada que pilla esta parte detrás de estas cajas uy la de plante por default y una que mucha gente le gusta plantar aquí, ¿de acuerdo? para que puedas hacer algo más porque es que si no aquí no tenemos nada nuestro lugar va a ser la caseta enfrente, vale, esta es la típica justo en este rayo, vale, el segundo rayo, debajo arriba vale, lo que vamos a hacer para las cajas del fondo es con este cable poner el pico derecho de la C y ahora bajamos un ladrillo para que quede lo mejor posible y el último de los sitios va a ser en este cable grueso, ¿vale? ponemos la C así, tal cual, más o menos, que más o menos encaje en los dos picos, por ejemplo este estaría bien, se puede mover un poco, no pasa nada, pero observa cómo cae granada desplegada y bueno, el juego me acaba de sacar porque no te puedo enseñar más cosas me ha dicho que no puedo enseñártelas así que ahí a la derecha tienes una playlist en la cual tienes todas las granadas en todos los mapas con quille para que tengas lineups además de un par de playlists o cosas de esas y ¿qué podemos hacer, chicos? sí, nos vemos, pero nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!